Un día lleno de contrastes climáticos recibió a los cientos de deportistas de todo el mundo en esta fecha de la South American Cup de slalom y esquí alpino. En el segundo bloque revisaremos el desenlace de esta fecha realizada en el centro de esquí Antillanca. Los chicos están reparando el material, están afilando los cantos y encerrando la suela. El clima de hoy tenemos nieve muy húmeda y esto hace que si llevas mucho canto en el esquí, se te encarrile el esquí y muchas pierdas no puedas hacer buena curva. Y pierdas segundos y tiempo a la hora de esquiar. Estamos pasándole el cepillo a la base. Tiene que estar humectado porque la nieve mañana va a estar húmeda y así uno va más rápido. Seguimos viviendo lo que fue el South American Cup de slalom en el centro de esquí Antillanca, lugar que se caracteriza por sus hermosos paisajes, inmerso en el Parque Nacional Puyehue en la región de los lagos. Un hotel de primer nivel con aproximadamente 200 habitaciones, gastronomía para todos los gustos y paladares, como también un acogedor lugar rodeado de bosques y vegetación, son los atractivos de este lugar que se caracteriza, además, por sus pistas, tanto para principiantes como expertos. Esto es Antillanca, o mejor dicho, Perla el Sol. Ahora su director, Alejandro Clement, nos cuenta más del centro y de la South American Cup. Para nosotros es un agrado poder hacer carreras FIS de nivel internacional en nuestro centro de esquí, que es del Club Andino Sordo, ya que durante muchos años se han realizado estas carreras. Vienen muchos corredores de Argentina, en esta ecuación Italia, Francia, Eslovaquia, que hay una corredora de Eslovaquia dentro de Corredora Copa del Mundo. Y bueno, nosotros ponemos nuestras facilidades, nuestro hotel a un precio muy razonable para que puedan los corredores también financiar estas carreras. Y no es todo el equipo de gente que trabaja aquí, la gente de Andarivele, la gente en pista, en el restaurante. De tal manera que yo creo, como director del club y como director de prueba, en el caso de ayer, muy orgulloso de que el Club Andino Sordo y Antillanca haga una contribución al deporte. ¿Tú hiciste este monito de nieve? Sí, lo hice con todo lo que estaba aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a la nieve? Hacer muñeco. Qué rico el disco lo dijo a la nieve, en un buen día, fin de semana. Sí, rico, a ellos les encanta, sobre todo el monito de nieve que hicieron, lindo. Futuro, ¿te gustaría competir, por ejemplo, en lo que se hizo hoy día, el FIS, el slalom o el esquí alpino? Sí. ¿Y te gustaría ganar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra palabra que no sea así? No. Bueno, esto es un club, es el Club Andino Sordo, que obviamente está también abierto al público en general. Tenemos fundamentalmente, diría yo, los cuatro andaribeles o los que tú has visto, supongo, una silla y un andaribel pequeño poni que está en esa sección para los principiantes. Un hotel, estamos cerca de la ciudad de Osorno, el Paso Puyegüe también está muy cercano acá. Por lo tanto, ofrecemos un centro de esquí con seguridad, desde el punto de vista de las personas, porque todas las pendientes tienden a llegar acá. Eso lo hace bastante seguro, hasta donde yo sé, las avalanchas y ese tipo de problemas son muy raros que ocurran, ya que neva, pero no neva grandes cantidades. Y las características de la humedad que tiene la nieva acá impiden que haya una avalanchas relativamente frecuente, por lo tanto, creemos que es un centro muy seguro. Vamos a aprovechar de invitarlos a través de Direct TV a que nos acompañen en lo que queda esta temporada. Como ustedes han podido ver las imágenes, este es un centro que goza de una naturaleza privilegiada. Tenemos, podemos esquiar a través de los árboles, tenemos pistas que son de distintas dificultades, desde gente que no sabe esquiar. Así que aquí están todos invitados, hasta gente que es experta en la nieve y un entorno maravilloso. Es de los pocos centros en los cuales ustedes salen de la pieza, se ponen los esquíes y están a los dos metros ya esquiando. Así que una cordial invitación y lo esperamos yo creo que hasta octubre. Además tenemos bastante nieve, a diferencia de la zona central, así que eso, una cordial invitación y lo esperamos. Estamos a minuto de que comience la segunda manga en esta jornada del Slalom, del South American Cup justamente. Y como pueden ver, el clima cambió drásticamente de situación. Ya prácticamente hay muy poca visibilidad en la pista principal para la prueba de esta tarde. Y veremos como los deportistas, los esquiadores, sortean las inclemencias del tiempo. Este es el fiel reflejo. Una buena radiografía del sur de Chile, azotando con todo. Comenzó con un muy buen tiempo, con muy buen clima, con un sol radiante. Y ahora la verdad, ya se dificulta más la visibilidad tanto para nosotros y particularmente para los esquiadores. Estaba un poco blando porque estuvo nevando anoche, pero bueno, está bien. Para la segunda manga está un poco mejor y me fue más o menos. ¿Cuánto marcaste? Un minuto. Ella todavía tiene sus miedos y demás, que no conoce del todo el deporte. Y bueno, es darle un poquito para que rompa con esos miedos y que son normales, ¿no? Como todo tiene sus partes fáciles y sus partes difíciles, ella es, bueno, es una chica que tiene mucho, mucho carácter. Y es muy individual, o sea que no tiene ningún problema en manejarse en este medio que es complicado ver unos chicos que, bueno, tienen que seguir a otra gente, un ejemplo o algo. Ella se maneja individualmente muy, muy bien, que eso es algo bueno y que lo quiero mantener. Y después, bueno, la parte de esquí, nieve, sí, es difícil. Estamos a ocho horas de su casa, tiene que viajar a la nieve, si no es en Europa, en Argentina. Y bueno, y cada condición de cada carrera, como ella empezó a los 14 años, 15 años, cada carrera es una experiencia nueva. Llegar acá, estas son las primeras carreras con nieve blanda que hace, con pozos el otro día en slaloms, mala visibilidad, que es una condición más sudamericana. Pero volvamos a la pista, porque la segunda manga no regalaba estas imágenes. El italiano Vietti se quedaba con el primer puesto con un tiempo total de 1 minuto y 32 segundos y 22 centésimas. El segundo lugar se quedaba en Chile gracias a Martín Anguita con 1 minuto, 32 segundos y 70 centésimas. Siempre puede ser mejor y uno siempre puede dar más, pero estoy contento con el resultado dado a las condiciones. Para la segunda manga no se veía nada, pero logré remontar al primer lugar, que en realidad cayó al tercer lugar, así que no sé si tanto remontar, pero fue un objetivo ganarle a él. Terminó la primera manga, terminaste en segundo lugar, mantuviste bien, tuviste ese cambio de posiciones, pero en el fondo fuiste muy regular en toda la carrera. Sí, ahora mi objetivo para esta temporada y las próximas dos en realidad va siempre llegar abajo, cruzar la meta, ser regular, consistente y sólido. Ya he hecho varios resultados antes donde me tiraba a mango y me salía, y otras veces llegaba a mango, me iba bien, qué sé yo. Entonces, habrá consistencia. Mientras que el tercer lugar era para el argentino Birner, con 1 minuto, 33 segundos y 29 centésimas. Hubo, cuando faltaban dos para que largue yo, lamentablemente se tapó el sol y una nube bastante grande, y bueno, pero igual no es excusa. También no me suelo adaptar a las condiciones y nada, retrocedí. Martín también lo agarró a la nube, pero se supo mantener y el italiano, bueno, le tocó mejor el clima y aprovechó las condiciones y le sacó provecho a eso. En la Mujeres Bárbara Cantorova no dejaba dudas que era la mejor de todas con un tiempo de 1 minuto, 35 segundos y 70 centésimas. ¿Qué es lo que se ha hecho en la Mujeres Bárbara Cantorova? Es un gran sentimiento, como siempre, cuando ganas. Es finalmente un buen día aquí, así que fue finalmente un gran día, como se puede ver aquí. Y los personas aquí son muy amigables, y la atmósfera fue genial de la carrera. Y me gustaría también apreciar a los organizadores, que hicieron las carreras, incluso si hubo un montón de negros de negros, y hoy también las condiciones de negros no son optimales, pero lo hicieron y la carrera fue genial. En tercer puesto terminaba la chilena Baraona, quien nos había contado días antes su gana de llegar en el podio. Noel cumplía su palabra. Obviamente el apoyo del equipo es súper importante, y en verdad son muchos días fuera de casa, y teniendo el apoyo de grandes amigos y casi hermanos es esencial. Hoy día no esquíes lo que podría haber esquiado, pero sé yo que ataqué mucho en una pista que era muy demandante, o sea, había muchos hoyos, la pista no estaba muy buena, y al final no era tan importante esquiar lindo, sino atacarla y en verdad tener muchas ganas de ganar. Clima cambiante, al igual que la definición del slalom en la South American Cup de esquí alpino. Una mañana llena de emoción técnica y competencia al más alto nivel. En el inicio los 25 centímetros de nieve caída la noche anterior hicieron difícil, el comienzo con un retraso de más de una hora. Luego de eso, la acción se trasladó a la pista para que los esquiadores demostraran toda su calidad. La eslovaca Bárbara Cantorova dejó en claro que era la mejor de todas, su experiencia y nivel no dejaron dudas. A sus 23 años se perfila como una atleta de clase mundial, y que seguramente seguiremos viendo los eventos más importantes del mundo, al igual que el italiano Vietti en varones. Una organización que fue destacada por todos, instalaciones de primera clase, como también el cariño y cordialidad de todos los trabajadores del centro de esquí. Mientras que el equipo chileno sacaba cuentas alegres en este día de slalom, con dos presencias en el podio, aunque dicen, seguirán trabajando para mejorar en las próximas fechas. Esto recién comienza. Antillanca fue testigo de un evento de clase mundial, con deportistas que dejaron todo en la pista de uno de los centros de esquí más hermosos del sur de Chile. Circuito Sudamericano Alpino Direct TV. ¡Suscríbete al canal!